Hola, ¿qué tal familia? Dios les bendiga. Nosotros somos R Nova y estamos aquí en un plano un poquito diferente porque en esta ocasión queremos abrirle no solamente las puertas de nuestro corazón, sino de nuestro humilde hogar. Y es que nos han preguntado en ocasiones que como nosotros nos conocimos y quisimos aprovechar esta oportunidad para detallarles un poquitito de nuestra historia. Así que en este caso venimos a responder a una pregunta que nos hicieron, o más bien una petición. Nos pidieron que hagamos un video haciendo la historia de cómo nos conocimos y en honor a esta canción que acaba de salir o que saldrá, no sé si ya salió. Bueno, posiblemente cuando te ve este video ya salió. Ay, YouTube, YouTube, ¿verdad? Sí, ya salió, se titula Junto a Ti. Entonces queremos hacer la historia de cómo nos conocimos. Bueno, yo recuerdo que te conocí una tarde de abril, estaba lloviendo y yo te brindé mi chaqueta. Ah, tu chaqueta. No, no, eso en película. En Vida Real, Dominican Republic, fue una ocasión que tú llegaste al estudio con tu hermano, Hebreo Rondón, un saludo al hermano, al cuñado. Y llegaste a grabarle una voz de un coro de una canción que tenía tu hermano y ahí te conocí. Pero a primera instancia realmente yo no, y que no te vi con esos ojos, y que malébulo, ni nada de eso. De amor, no. Ah, con esos ojos de amor. No, simplemente en ese tiempo también estaba un poquito enfocado en los proyectos, en Dios, no es que ahora no estamos en eso, pero que ustedes saben. No, pero incluso la Biblia habla de eso, de que el hombre soltero se encarga de las cosas de Dios. Dame Elena, mi amigo, disculpen, disculpen. Y que el hombre casado ya se encarga de, entonces tú estabas ahí en ese punto. Sí, ahí te conocí. Y de ahí en adelante te veía ahí, que te bendiga, sierva, normal. Chil. Yo te conocí antes de conocerte. Ay. Lo que pasa es que mi hermano hablaba pila de ti, pila. Pila es una unidad de medida, ¿verdad? Pila es una unidad de medida aquí en Dominique. Pila es una nueva unidad de medida. Antes se decía un lote. Exacto. Que viene como un unidad de inglés, de lote, ¿verdad? Cuando viene. Cuando viene, ahí que viene, se escribe así, lote, y de todo, bueno, seguimos. Salimos a los comerciales. Muy fuerte. Pero es la paz. Sí, cuando viene, viene de ahí. Llévate de mí, que hay muchas palabras que vienen de ahí, del inglés. Ay, Dios mío, los dominicanos, sin dolido. Bueno, el punto es que mi hermano me hablaba mucho de él. ¿Quién? Mi hermano. Ah, Dios. Entonces, mi esposo no era cristiano. Dios me lo rescató, aleluya. Exacto. Y él se llamaba Casanova. No sé. Tanto detalle, Dios mío. Podemos que me haga detalle a los hermanos. Bueno, el punto es que mi hermano me decía, no, que Casanova tiene un estudio, qué sé yo. Que siempre, como que siempre me hablaba de Casanova. O sea, me tenía hasta la coronilla. El cuñado cantaba. Estudio. No sé cuáles eran los planes, pero gloria a Dios. No, él siempre me hablaba de que le monté un corito y cosas. Siempre me hablaba de eso. Entonces, se convirtió el muchacho. Ah, pues, ay, que se convirtió el muchacho. Yo, qué muchacho. Casanova, y ahora sí ya me renova. Incluso él fue que me mostró la canción de Usam. Referencia, el motor. Señor, es un motor que pasó aquí, ustedes saben. Yeah. Posiblemente en una goma. Parece que no necesitan mucho la de adelante. Pues bien, el caso es que él me insistía tanto, hasta que un día yo le dije, está bien, vamos ahí. Usa a ver si para salir de él. Y fuimos, y efectivamente, lo conocí. Bueno, yo sí hice como un mundito en mi cabeza. Fue rápido. ¿Cómo? Que yo te vi, yo dije, ay, él tiene barba, él es un hombre. No sé por qué. No sé por qué. Nada que ver. Ay, Dios, ¿se lo puede editar? No, yo no edito nada. Todo eso se va así, mimito. Siga diciendo, cielo. Sí, no. Sí, yo creo que te digo. Que yo te conocí ese día. Y... Yo sí me acuerdo que... Porque, es verdad, yo sentía que te conocía full. Entonces yo te dije, mira, que si yo te veo en la calle, yo te brinco. R9, tú me tienes que hacer mi coro, qué sé yo. Yo tenía como 17 años en ese tiempo. No la culpes. Acelerando. Pero realmente, no te vi tampoco de que así, directamente con ojos de, ay, este puede ser mi esposo. Sí. Mira, que era difícil resistirse a mis encantos, pero el fin es que... La que ve la barba. Entonces, bueno, ahí nos conocí un mundo normal, ¿verdad? Sí, ya. Hola, tú eres full. Sí. O sea, fue literal. Yo monté unas voces, y yo me acuerdo, señores, que él me quería hacer sentir bien. Porque cuando yo estaba montando las voces, él me decía, las voces están bien, pero tú lo puedes hacer mejor. Y yo ahí no. Un buen productor, señor. Y yo decía, ay, no, yo lo estoy dando todo aquí, ay, yo no puedo hacer lo mejor de ahí. Es verdad. Y me corté en la cabina. ¿Con qué? Tú tenías un lavamanos, no sé por qué. Es que solo una cocina, convertí en estudio. Muy fuerte. Tú ves, yo tengo muchos detalles en mi mente, amor. Sí, eso veo. Ahí sí. Luego ya, como el día que ya yo te vi como con esos ojos. Con ojos de amor. Con ojos de amor. Porque amor es una cosa como fina. No, amor. De Disney, pero amor es un amor chicharrón. Yeah. De dominican. Te pasó la amarilla para allá. Yeah, tú sabes. De Suzuki, vaya. Y recuerdo que ese día no había culto en mi iglesia, no sé por qué. Lo dieron en la mañana. Ah, posiblemente. Y él no. Yo no fui, ¿fue? No, yo pude haber ido a la mañana. Yo no fui. O no fui, parece. No fue, mi hermano. Entonces, cogí para la iglesia, para esa tabernáculo de amiento. Que yo me fui a la sierva. Sí, ahí se congregaba la sierva. Entonces, había muchos muchachos. Adison, los muchachos, músicos. Y uno cogía para ir para cuando se acababa el culto y empezaba a hablar de música y eso. Y nadie sabe lo que le peguen en el camino a uno. Pero en verdad, cuando salí y le pedí al Señor, le dije, Dios mío, acuérdate de mí. Estoy aquí, hice un par de, es que no me ve. Yo quiero mi cotilla porque tú sabes que estoy haciendo un esfuerzo. No quiero fallarte, real, señores. Yo como que hace oraciones como del corazón, así, cuando tú le oras, así, como. Lo mueven. Sí, lo mueven, sí. Como que tú le oras, así, como que tú dices, papá, tú lo sientes. Y dices, mira, aquí está tu hijo pasando calamidad. ¿Qué me entienden? Entonces, Dios, como que el clamor llegó al Señor. Subió. Gloria a Dios, como el olfragante. Ay, gloria. Y recuerdo que entonces ahí prendí, le di pa' allá. O sea, veo que el culto está encendido. Todo el mundo en unción y yo mirando. Normal. Todo el mundo en unción. Yo mirando. No, yo en unción también para otra amiguita. Pocos se entenderán. De repente veo que viene la siel en una, así. Y yo, sielva. Eso fue dentro de la iglesia, aunque la hagan. Sí, porque ya ahí la... Estaba terminando ya el siel. Y de lo que le comentamos, hace un año y pico ya. Y veo la sielva, sielva. Y la sielva como que me saluda como así, como... Y sigue de una vida y yo, oh, oh. Hasta me revisé a veces. No sé, la sielva en arte. Y yo me sentí hasta un poquito como raro. Porque yo, wow. Pero por lo menos cuando... Siempre que la saludo, me saluda con cariño. Eso fue cobrándome la camiseta en el concierto. Déjeme abrir un paréntesis. Estábamos en un concierto. O sea, coincidimos en un concierto. Y yo veo al señor R. Nova. Ángelo parado ahí. Y lo veo así como tan solo por la vida. Y yo me lo paré al lado como a hacer el coro. Porque lo vi así como literal. Así, mirando. Y yo le digo, hola R. Nova. Mirando para arriba porque era mucho más grande que yo. Y él me dijo, oh, hola, qué sé yo. Y se quedó así, señor. Y yo dije, ah, bueno. Y me fui. Entonces yo me la estaba cobrando ese día. Lo que pasa, señor, es que ese era un concierto que había de Lesurdo. Y yo fui. Saludo a Lesurdo. Y a Denise. Dios la bendiga mucho. Y yo fui así como en calidad de... ¿Cómo se dice? Espectador. En calidad de lo que ella dijo. Y estaba como muy aburrida, en verdad. No es por nada. Sino que ustedes saben que uno, qué sé yo. Estaba así como en el aire. Y ella yo mismo recuerdo que ella fue y me saludó. Pero yo fui como... Yo sentí ese desubique que él tenía en su mente. Sí, hemos desubicado. Y yo fui a hacerte el coro. Y tú no me hiciste el coro. Te saludo ahí de todo. ¡Wow! No, se te sabe normal. Entonces, me hiciste así. Eso creo que le damos. Pero en realidad, él quiere que yo entre en esos detalles. No, mire. La verdad es que yo había hecho un acuerdo con Dios anterior a eso. Unos meses antes a eso. De que yo quería una pareja seria. Alguien estable con quien yo me pueda casar. No porque yo tuviera, qué sé yo, relaciones amorosas, inadecuadas en ese tiempo. Sino porque yo estaba soltera y, qué sé yo, como que necesitaba un plante. Porque yo era muy ingenua. Y yo, todo lo que me llevaba helado, yo me lo comía. Todo lo que me daba pita, yo me la comía. Entonces, yo recuerdo que Dios trató conmigo. Habló conmigo a través de alguien a quien estimo demasiado. Y me dijo que hay que dejar de comer helado de pizza. Apunten ahí. De verdad. O sea, y yo lo entendí. Hice un acuerdo con Dios de que yo iba a buscar, dejando de buscar. Y ese día en específico que él menciona, estaba yo, era líder de las lanzoras de la iglesia. Estábamos ahí, en cadena, orando, intercediendo, clamando. Un momento muy especial, de verdad, muy bonito con el Espíritu Santo. Y alguien me ministró. Recuerdo que me dijo que mi esposo estaba muy cerca. Que estuviera pendiente, con ojos muy abiertos. Porque, como que estaba ahí. Pero no fue ni siquiera tanto lo que me dijo el hermano. Que sí fue, de verdad, mucha bendición. Sino lo que yo sentí del Espíritu Santo en ese momento. O sea, yo caí postrada, literalmente, de rodillas. Ya ustedes saben. No era para menos, señor. Lágrimas, lágrimas, moco y baba. Y usted supo, hermano, que cuando, con las chicas. Cuando uno se maquilla, que se pone ese rimel, que no es waterproof, mi amor. Que no es prueba de agua, talla, así con eso todo, negro de llorar. Entonces, cuando yo levanto mi cabeza, que yo volví en Jess. A quien veo es este sujeto, que es lo que él me dice, que me estaba saludando. Y uno, como Dios me dijo, que mi esposo estaba cerca, que abra los ojos. Yo no sé quién es, yo no puedo ir a presentármelo con el rimel. Entonces, cuando yo crucé, era para el baño que yo iba a limpiarme. Ya después yo vine al clean y lo saludé. Dile que yo vine al clean y te saludé. Sí, ahí yo como que respire, como que dije, wow. Yo me acuerdo que habían dos personas que me querían llevar. O sea, yo me enteré ya después. Porque ellos estaban ahí como, vamos a llevar sal y cosas. Yo veía como ese cuchucheo. Y yo vi, yo vi, yo vi como la intención. Y el que tú mencionas. Jesús. Él me dijo, mira que yo te voy a... Jesús, 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 mi hermano. Mi amigo. Un buen músico. Me llevo un cargador en esto, ya tú me mandaste con él. Sí, yo sí que lo mandé. Jesús, un buen músico. Pero es tamborero, señor. Tamborico. Pues bien, muchachos. El caso es que él y otro chico me querían llevar. Ellos estaban ahí hablando, entonces él sí me dijo, mira que yo te voy a llevar. Pero ya yo la había mirado a este par de veces. Yo te llegué a decir que me lleve. No, pero con la mirada yo veía que tú querías como que el moreno como que... Que me lleve a mi casa que estaba aquí y estaba tarde. No sabía que era eso, pero imagínense ustedes. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo perfecto que él te... Ay, no puedo. No. ¿Qué? Es que tú le dijiste como, no, yo la voy a llevar. Ah, no, sí. Cuando yo vi que iban así, dije, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Y él te dijo, come, pero yo le voy a llevar. No, 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 no. Ay, tú tienes que ponerle un bip al nombre, ¿viste? A Jesús. ¿Qué hay? Por favor, el baño puede ser libre. No, puede ser libre, mi amor, no va a eso. A Jesús lo va a ver. No, no, sí. Bueno, digo yo, no sé. Él me llevó el creador. Pues bien. Y yo dije, no, 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 está bien. Yo yo cuadro de todo, señores. ¿Cómo así, no? Que yo creo que lo voy a llevar. Señores, hay que perder su bendición. Porque si yo no la llevo esa noche... Esa noche fue la noche... Decisiva de la vida. Como que se sintió como esa conexión, así. Y si yo no peleo por mi bendición, fácilmente no sé a dónde veésemos esa palabra. ¿Cómo, dónde, dónde, cómo que dice el color? No sé, porque yo soy cristiana evangélica. Yo soy cristiana evangélica. Saludo a Buri. Entonces... Ay, yo me acuerdo, señores, fue tan mágico esa noche. Mágico, ¿no? Sí, porque tú no solo me llevaste a mi casa. Tú me dijiste, o sea, hay cosas que son revelaciones. Señores, pero la competencia estaba fuerte, porque ahora recuerdo, porque fue una cosa como alma. ¿Es verdad? Sí, la competencia estaba fuerte, porque yo recuerdo que también, entonces, cuando te voy a llevar... Pero yo levantaba, papá. Oh, oh. Más que el que pasó por ahí en una goma. Ay, Dios mío, qué fuerte. Yo recuerdo... ¿Qué me pasó? No, que recuerdo que cuando... Antes de venir para tu casa, dije, pues, ¿sí, lo podemos pasar por allí? Es lo que te dije. Por una cafetería. Ay, verdad, sí. Entonces, cuando dobló ahí, fue a por la basílica. Esto sí que tú no borras. No. Como... Hay un tipo que me miró así, como raro, como... Como, wow. Un saludo. Pero te fuiste. Y yo, bueno. Ay, señor. Y me miró así, y dije, ese es como que estaba como... Y él te dijo, dique, cuídala, que soy de la buena. No aguantó el tipo. Me tiró como un venenito. Y yo, no sé. Era bueno. Todo el momento me rebala. Yo con unción del santo, un giro de pie a cabeza. Señores, lo que pasó fue... ¿Por qué yo dije que la noche fue mágica? Porque él me dijo, señor, usted tenía que tener hambre después del servicio. Y esa reunión tan extendida. Y yo dije, contra, el seguro, mami, no me guardo cena. Se lo tomamos. Apunten. Y me dijo, vamos a pasar por allí, por la cafetería. Ve, porque no le vamos a dar promoción. No, no, vamos a seguir en el boncho. Señores. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué tú quieres comer? Y cuando yo le fui a decir, me dijo, no, 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 tranquilo. Yo voy a adivinar tus deseos. Y yo, Jesús, magnífica. Entonces me dijo, dique, una batida de fresa. Ay, yo quise morir. Yo dije, tú tienes que ser Dios. Señores, pero la adivinanza no es de Dios. Eso fue revelación. Claro, ¿a qué mujer no le gusta la batida de fresa? Ay, amor, no me digas eso. Señores. Yo pensé que yo era especial. O por muy especial. Más, bueno, especial. ¿Se habla a mi indúe? Sí. Y me compré una batida de fresa. Sí, ahí fue. Y yo me acuerdo cuando terminamos de comer, que no iba. Y yo le dije, tú no vas a pagar. Y después pensé rápido. Y, seguro, ¿por qué el artista no le cobran? Y era que se le estaba olvidando. Le tuvo que pagar. Yo me acuerdo mucho detalle. Ya tú te puedes imaginar. Señores, nada, esa noche la llevé a su casa. Y duramos qué tiempo en la puerta ahí hablando. Uf, se hizo súper tarde. Es verdad, duramos, yo pensé que era como 15 minutos. 15 minutos, mami, tuvo que llamarme. Yeah. Desde ese día, toda la noche, mami me llamaba para adentro porque tú no te ibas. Ese día, entonces, miren, algo que pasaba, señores, y quiero que pongan atención a esto es, yo le aconsejo que si usted se va a buscar una pareja para usted casarse, que es una pareja que por lo menos usted pueda establecer una conversación, que pueda hablar de ciertos temas y que usted sienta cómodo, porque lo que más usted va a hacer es que una pareja va a ser hablar. Oye, lo que más usted va a hacer, va a ser hablar. Entonces, es difícil tú estar con una persona con la cual tú no puedes tal vez hacer un diálogo y pasa muchas veces. Sí, sí, claro. Pasa. Entonces, cuando yo vi que en la sierva hablamos tanto tiempo y como que me sentía cómodo de algo, no sé, como que ahí fue que yo sentí como, y tú más, ¿cuánto fue que sentiste el quico en el asunto? Un chisme para adelante. Sí, porque yo... No, fue muy agradable, la verdad. Sí, exacto. No, porque en lo personal yo... Y de puestas alturas. Sí. ¿Ves que yo tengo problemas con la comida? Dios tuvo que hablarme fuerte con eso. Sí, señor, una atadura era eso. Y nada, y ahí fue que yo dije, le quité el número normal. Ay, sí. Creo que tú como que no tenías celular. Sí, yo sí tenía celular. Acuérdate que al otro día tú me llamaste. Pero tú dices como el chico, como que tengo un problema, no me diste o algo así. Yo sé que tú me llamaste. Bueno. Sí, él me llamó al otro día. Imagínense que yo estaba buscando mi cédula. Estaba buscando mi cédula que acababa de cumplir 18. Sí, a partir de ahí ya, señores, a partir de ahí, ya con el celular empezamos a hablar, que mensaje, y la habladera se puso un poquito más constante. Y, pero yo en verdad no quería como enamorar a Cielo así, porque yo todavía se estaba orando por mi lado, orar, la clave, orar, señores, que estamos en charge y todo, pero es una decisión muy seria. Y recuerdo que te llamaba, y recuerdo cuando te vi que tú ibas como para el trabajo, y nos encontramos en la calle, así tú ibas con tu hermano, bebo, bebo. ¿Tú deberías querer más bebo? Sí, no, problema mío, yo lo quiero con tú, yo lo ataco mucho para mí. Y nada, y ahí, entonces tú me dijiste, hey, pero Cielo, visítenme un día, yo trabajo allí, qué sé yo qué, hija, no, Cielo. ¿Y le dije a dónde? ¿Me dijo a dónde? ¿Un día? ¿Señores? ¿Un día? Esa noche llegó ella. Señores, ¿por qué no es papel de tiempo? Ay, ya llegó el muchacho, y cuando yo vi esa pasolita amarilla, yo, oh, oh, ¿qué hace este muchacho aquí? Hay que ser diligente, señores. Porque a mí me da para bregar llegar a ese trabajo, y tú llegaste derechito. Y eso es incómodo, llegaste. El final. Ay, ya llegó el Cielo. Yo me acuerdo que yo, en ese momentico que nos vimos, fue muy rápido, cuando yo iba para el trabajo, y yo le dije a él, ajá, porque yo tengo un horario que yo lo que estoy incluso está cumpliendo. Cumpliendo ahora, sí. Cumpliendo, ajá. Y yo le dije, de siete a tal hora, y me la paso sola, y es súper peligroso, donde yo estaba trabajando. Y él me dijo, ah, no, pero sí, yo le voy a hacer la visita, señor. ¿Visita? Fue cayendo la noche. Todo día, señores, ahí ativo. Sí, era todos los días. El motoconcho, yo me acuerdo que un día me jaló, me dijo, mire, entonces ya tú no vas a venir conmigo. Le quito la comida al motoconcho. Todos los días me buscaba, y yo, mi amor, me ahorraba ese dinerito. Hay que ser diligente, inteligente. Pero no me decía nada. No, porque lo que pasa es que yo no quería, tú sabes, no quería como enamorarte, y después dejar, si Dios me decía, por ejemplo, estar en la sierva con eco, ustedes saben. Entonces, me iba a sentir como mal, porque uno debe ser responsable. Ese era mi punto de vista. Y dije, no, yo cuando Dios me diga que sí, entonces yo le mando a todos los perros atrás. Pero estaba esperando. Pero luego, por enamorar a la sierva, porque me sentía, o sea, muy bien, y estaba enamorado. O sea, todos los días, eso pasó como un mes, el amor, tú ya no vas a buscar. Sí. Como un mes. Y nosotros cantábamos en lo que se cumplía el horario. Y yo me acuerdo que a veces nos quedábamos sin palabras, porque hablábamos de tantas, no quiero decir la palabra dominicana que nosotros decimos, pero de tantas cosas. Y a veces él me decía, y entonces, porque ya como que se acabó la combinación, y decía, tranquila, o sea, y, pero era muy divertido estar con él. Él me llevó de manzana a ver, de una vez. Yo me acuerdo. Y la sierva me puso un gancho una vez, me dijo, me hubiera en la pasola, y dije. Que yo te puse un gancho. Sí, que tenía frío. Yo dije, dije, ay, amor, tú sabes que soy friolenta. Yo lo, yo no creo. Ay, no fue así. ¿Cómo fue? Explícate lo tuyo. Yo estaba temblando, era del frío, porque yo soy friolenta. El molleto que estaba al lado también. Ay. No, miren, yo soy friolenta. Tú lo sabes, y la verdad. Es friolenta. Yo soy friolenta, entonces. Estábamos en Estados Unidos y no pudimos hacer un video porque ya tenía mucho frío. Que eso. Entonces, estábamos como en febrero. Y aquí, extrañamente, en diciembre no hace frío, como para enero o febrero por ahí. Entonces, yo estaba temblando, y él me dijo, sierva, y él tenía una chaqueta. La chaqueta al principio, que no era cierta, ahora la tenía. Y yo me acuerdo que él dijo, y que sierva, pero tú estás temblando. Ah, sí, que yo soy friolenta. Y me dijo, pero usted me puede abrazar o cualquier cosa. Y yo le dije, este es el momento, mi amor. Y yo le dije, no, porque yo no sé si hay una sierva por ahí que me pueda hablar de las greñas, porque yo no sé pelear. Entonces, él me dijo, no, no hay nadie. Se levantó la chaqueta y, mi amor, yo ni mansa ni perezosa. Yo me estaba muriendo en un frío, mala, mala, mala. Y lo abrazó. Seguí igual con el mismo frío, porque no me eran los bracitos que estaban ahí, pero bueno. Pero sí, un día, recuerdo como hoy, que orándole a Dios, preguntándole si ese era la sierva, la indicada, recuerdo que sentí confirmación del Espíritu Santo. Sentí como que el Espíritu Santo es real, señores. ¿Por qué ustedes se ríen? Sentí como el Espíritu Santo que vino sobre mí, así, confirmándome, así, con una presencia tan fuerte, que yo no aguantaba, así, como que me pegaba, así, de la cama. Y yo, ya, 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 ya. Entendí. Lo que han pasado, lo que han pasado, lo que han pasado, lo que han pasado, por ahí, saben a lo que me refiero. Y ese día dije, ok, ahí creo que fue que te llamé, ¿verdad? ¿O te escribí? Me escribiste Le escribí, le dije, sierva, mira, me gustaría que cojamos unos cuantos días de silicio ¿Silicio nada más era? Silicio de oración Silicio de oración para que, no recuerdo bien las palabras, pero fue Sí, pero era básicamente como para que Dios me confirmara más a mí Sí, porque ya yo sabía que eso era a mí Bueno, en ese momento fue que yo entonces sentí la confirmación Porque yo venía de una relación tóxica Y yo le había pedido a Dios que quería, fue como una señal que yo le puse Que yo quería eso, que la próxima persona, o sea, la persona indicada que él traía para mí Que me hiciera esa petición, de que oráramos para buscar su aprobación Señores, y ahí empezamos a orar Si quieren saber qué pasó con Rafi Mendes No, en verdad, si quieren que sigamos con una en inglés Tú sabes, el español mío se me complica Que sigamos con una serie de videos Ya después que oramos Y eso, y más adelante Déjenos en los comentarios Para que youtuber Déjenos en los comentarios Próximamente vamos a tener la placa aquí atrás Ya tú sabes Nos dejan los comentarios y ahí nos motivamos y seguimos contándole la historia Y no olvides suscribirse, darle a la campanita y darle like Y comentar y compartir Son muchas cosas Como es que dice Romy Y de patillate y de todo Es el asunto Y también el tema junto a ti que también acaba de salir Bendiciones si se le quiere ¿Algo que te quiere decir, sierva? Un consejo a las solteras De él, sí Que no coman pizza ni nada No le coman pizza a los siervos Si usted sabe que usted no tiene el plan de futuro con ese siervo No, porque, pero déjame yo aclaro ¿Y cómo dice Natán tú también? No, lo que pasa es que en mi caso Yo era muy ingenua O sea, yo no sabía que ellos podían esperar algo Porque yo me comía esa pisita vieja Ah, hermano, amor en Cristo Amén Y Jesús daba pila de comida Entonces ¿Cuál Jesús? Jesús, un otro Jesús Que escribe en rojo en la Biblia Entonces No era malintencionada que yo lo hacía Pero ya con esta información Sepa usted también Que si usted come pizza el siervo Puede entender Que usted quiere algo serio con él O en serio Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros Hasta el final de este video Lo que llegaron al final Lo que ellos llegaron Lo que están aquí Lo que están ahí viéndolo Lo que están aquí Que llegaron al final Señores, de verdad De todo corazón les agradecemos Esperamos que este tiempo Haya sido de bendición para sus vidas Aunque haya sido de modo de chercha Realmente Dios ha estado en nuestra relación Desde el inicio Y queremos que si tú estás iniciando O tienes planes de iniciar una relación Dios también puede ser el centro de ella Dios le bendiga Ey, se renova Hasta la próxima No, no, no ¡Gracias!